Hola, hola, bienvenidos a un video más del estilo de Argelia en donde aprenderás a decorar, a organizar, a limpiar y a renovar tu hogar, todo eso con estilo y con muy poco dinerito. Bienvenidos a este video, al primer video del 2022. Les voy a estar enseñando y les voy a estar mostrando la organización y la decoración de mi área de coffee bar, coffee bar o estación de café en español. Mi amor, acuérdense que ya hace tiempo la estuve poniendo, me estuvieron comprando esta mesita y yo me animé a hacerles el video a pesar de que no tenía cafetera. A mis hijos pues nada más les calentaba el agua en una ollita, les echaba el agua en una tacita y ellos tenían y se lo preparaban aquí. Pero ahora en estas fechas mi hijo me estuvo regalando, el mayor me estuvo regalando una cafetera y así es que la voy a estar poniendo ya en esta área. Ya va a estar completa esta área, se las voy a estar enseñando y también mi esposo me estuve regalando una charola giratoria doble, se las estuve enseñando en el video pasado. Si ustedes todavía no lo han visto o lo quieren ver, les voy a dejar aquí el video, es de limpieza de aquí de mi casita. Y si no ahorita se las voy a estar mostrando la charola que voy a estar poniendo aquí en esta área. Y también me estuve comprando unos frascos del Walmart, estos yo me los estuve regalando, a 80 pesos me salieron, miren que bonitos. Estos se están usando bastante, a 80 pesos me estuve comprando dos, también los voy a estar poniendo aquí. Y también voy a estar acomodando y organizando esto, miren que tengo aquí un tiradero, voy a estar organizando esa parte. Lo que me gusta de aquí es que tiene estas puertitas y pues no se ve, no se ve todo lo que tengo aquí. Voy a estar acomodando todas las cositas y también el cuadro que me estuvo regalando mi hijo, el más chico. También lo quiero poner aquí, pero no sé si quitar la repisita de arriba o así dejarlo o dónde ponerlo. Pero espere que se queden hasta el final del video para que vean cómo voy a estar acomodando. Es un decora conmigo y organiza conmigo, que se queden hasta el final del video. Y también para que me comenten abajito qué les pareció. Y ahora sí nos vamos al video, al primer video del 2022. Ahora sí vamos al video. ¡Suscríbete al canal! Miren, vamos a empezar con la parte de arriba, la parte de arriba y luego ya ahorita me voy aquí y también a la parte de abajo para organizarla. Pero ahorita nos vamos a ir con la parte de arriba. No sé si poner este cuadrito, este que me estuvo regalando mi hijo, miren qué bonito, hasta ahí se cocó a caliente. Miren, está muy bonito, muy farm, el estilo muy de granja, muy de granja. Me gusta mucho, mucho el color. De hecho, este lo quise para el comedor, pero ahorita lo quiero estar poniendo en esta parte. Ya después lo voy a poner en el comedor, pero ahorita lo voy a estar poniendo aquí. A ver si no se ve muy sobrecargado. La verdad yo quería quitar esta repisita, pero pues ahorita no lo voy a estar quitando. Así es que lo voy a estar dejando ahí y lo voy a estar poniendo hasta arriba. Aquí lo voy a estar poniendo. Déjenme decirte. A ver. Ahí. Son los colores que estoy utilizando en la decoración. Si se fijan, si se fijan, madera o negro y con esos cuadritos blancos que tiene. Y también, miren las charolas, se las voy a estar enseñando. Miren, qué bonita la charola. Es giratoria. La quiero poner aquí en esta parte. La quiero poner aquí en esta parte. Si la pongo aquí, pues me taparía el dibujo. Me taparía este dibujo. Miren, me lo taparía y no luciría completamente. Así es que lo voy a poner en esta parte. Voy a hablar un poquito más alto porque está un poquito lejos la cámara. Y también, déjenme les enseño la cafetera. Miren, miren, aquí está la cafetera. Qué bonita. Voy a estarla lavando. Así es que me voy a dar el tiempo para lavarla. Miren qué bonita. Voy a estarle quitando este. Esta pegatina. Ojalá y no se quede muy pegada. No. Porque hay veces que uno compra cosas así y se queda la pegatina y se ve horrible. Y aunque lo laves y lo laves, se batalla bastante. En esta ocasión no. Miren, es Oscar. Está muy bonita. Voy a estarla lavando y también voy a estar lavando esta. Ahorita regreso. Voy a estarla lavando y regreso. Bueno, ya traje la cafetera. Nada más que no alcanza a conectarse ahí. Tengo que tener una extensión. Este departamento tiene muy poquitas conexiones. Así es que tengo que traer una conexión. Voy a echarle el agua. Voy a echarle el agua. Bueno, ahorita le echo el agua. Bueno, ya la lavé. Ya la lavé. Ya también lavé en la cafetera. No nada más esta tablita. Ahorita le echo el agua y la conectamos. Eso ya lo último. Eso ya lo último. Así. Tiene su lado. Tiene su lado. Y ahora que voy a estar poniendo en esta parte. Voy a estar poniendo la panera. Esta que tengo. Le echo aquí tengo pan. Tengo más pan. Tengo dos bolsas de pan. Las voy a estar poniendo en esta parte de arriba. Esta la voy a estar poniendo aquí. No se deja. No se deja. Se ve ahí poquito sucio. Déjenme la limpa. Ay, qué voy a estar poniendo aquí. Ah. No sé si poner estas aquí. Si pongo estas aquí o pongo un adorno. Porque estas también me estuvieran gustando aquí. Me estuvieran gustando aquí. Y aquí quiero poner estos. Miren aquí ya había puesto chocolate. Ya había puesto chocolate. Aquí galletas. Voy a sacar las galletas porque quiero ponerle en un azúcar. Y en otro café. En otro café. Este otro lo pongo aquí. Este lo pongo aquí. Y... Miren este de algodón. Qué bonita. Qué bonita. Este lo estuve comprando de segunda mano. Ahí en el Facebook. Lo pongo. Lo pongo. Se me hace que ir. Se me hace que ir. No quiero sobrecargarle mucho. Y en la parte de arriba. Todavía me faltaría una cosita. Esa cosita voy a hacer que le pongamos una acequita. Tengo también. Tengo otra. A ver. Voy a poner mejor esta. La voy a poner aquí. Y arriba. Aquí. Voy a poner. Se me hace que la carrita. Pero ahí no me gusta. Le voy a dar un poquito de altura. Le voy a dar un poquito de altura con esto. Ahí se me hace. Bueno. Ahora voy a llenar estos. Lo voy a llenar de azúcar y de café. Miren. Aquí es donde les digo que ahorita voy a acomodar. Miren. Ahora les voy a enfocar lo que tengo acá abajo. Ahorita lo voy a organizar. Nada más voy a estar sacando el café. Miren. Hasta tengo las copas. Hasta tengo las copas. Que pusimos para la cena. Voy a estarlas quitando. Voy a estarlas quitando de nuevo. Para ahorita organizar esta parte. Pero le voy a echar el café. Miren. Ya compré mi café. Café mexicano. Ya lo compré. Para estarlo poniendo aquí. Ya para la cafetera. Pues no tenía café de cafetera. Nada más tenía el soluble. Este. Pero también aquí lo voy a dejar aquí abajo. Para si alguien quiere café de... Pues calentarlo en la estufa. Pues aquí también voy a tener. Ahorita voy a acomodar esta parte. Lo tengo aquí. Fíjense. Abro la... Para echarlo. Los acerco para enseñarles dónde voy a poner. Ahorita. Miren. Pues ya voy a echar el café. Y en uno de estos. Ahí huele. Riquísimo. Huele riquísimo. Este lo voy a echar aquí. A ver si cabe todo. Si no pues lo guardamos. Lo que sobre. Sobre poquito. Ahorita lo voy a guardar. En la parte de abajo. Ya le eché el café. Este es café de cafetera. Y lo quiero poner... Ay no sé si aquí. Y aquí voy a poner azúcar. Bueno ahorita nos vamos con la parte de abajo para organizar. Aquí le va el azúcar. El chocolate. Y el azúcar. Y el café. Y aquí... Quiero poner galletas. A ver de cuáles galletas tengo. Es de las que uno tenga. Es de las que uno tenga. Miren estos chocolates. Mi vecina me los estuvo regalando. No los he abierto. A lo mejor ahorita los pongo aquí. De decoración. Tengo estas porque nos gustan mucho. Estas galletas. Y estas se me hace que voy a estar poniendo aquí. Se me hace que lucirían un poquito más. Tienen el paquetito. Voy a estarla poniendo aquí. Tienen el paquetito. Tienen el paquetito. Tienen el paquetito. Soy muy galletera yo. Y mis hijos también. A ver si alcanza. No, no, no. No cabe. No cabe, no cabe. No cabe. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Ya sé. Qué rico. Unas partidas a la mitad. ¿O qué haré? ¿Qué haré? ¿Un de otras galletas? No. Voy a ponerlas así. A ver si quebraron algunas. Miren, pues no se ven tan mal. Están quebraditas unas. Pero no se ven tan mal. Bueno, aquí las voy a poner. Y en este, ¿qué pondré? ¿Qué pondré? Dulces, chocolates. ¿Qué pondré? Para la tentación. ¿Qué pondré? Bombones. Tengo bombones. Les hicimos bolsitas. A mis sobrinas y a mis hijos. Me quedaron estos bombones. Voy a estárselos echando ahí. Miren qué bonita se ve. Me encanta cómo se ve. De hecho, ahí tengo mi bolsita y tengo dos bombones. Y aquí está el chocolate. Y esta, se me hace que la pongo aquí. O la pondré aquí. Bueno, que me faltan las cucharas. Me faltan las cucharas. Y quiero poner galletas en otro lado. Quiero poner galletas. Si no, las aguardo ahí abajo. Miren qué bonita se ve. Tengo estos de la leche con adorno. Miren qué bonita. Hay que leer este toquecito. Siempre baje estos. Baje estos. Y voy a poner este aquí. Y las tazas. Muy importante las tazas. Ay, a ver. De hecho, tengo que modificar esta aquí. Lo bueno que esta es... Se mueve. Es giratoria. Y aquí voy a poner las tazas. Las tazas. Aquí las voy a poner. Ay, ¿cómo tendrán aquí? El chocolate. ¿Dónde lo pongo? Acá. No esté mejor por poner aquí las galletas. Y los bombones. Porque me gustan mucho cómo se ven. Así lucen más allá. Se ven muy escondidos. Así es que voy a poner esto aquí. Las tazas aquí. Y nada más este arreglito aquí. Voy a estar sacando esto. Y nada más este arreglito. Y nada más este arreglito. Y nada más este arreglito. resultado final, miren aquí abajo, bueno ahorita les enseño ahí abajo, miren la cafetera pues ya está funcionando, ahorita nos vamos a tomar un cafecito, ya huele bien rico, miren así quedó, acá puse la, déjenmela un poquitito para acá, ahí, ahí puse la de té, la jarrita de té, con los platitos, aquí está el café, el chocolate y el azúcar, esos son adornos y aquí puse las tazas arriba, las tazas arriba y acá arriba las galletas, que como me dieron la taza de acomodarlas ahí y los bombones, miren qué bonito se ve, y el del pan, el del pan y arriba miren el cuadrito, sí me gustó mucho cómo se ve ahí y le puse, también ahí le puse una piñita, miren, ahí le puse una piñita y ese del, el de algodón y pues acá, el donde hice coffee bar, miren así está, así quedó y la parte de abajo pues así acomodé, le puse esos para decoración, son temática de café, temática de café, esos también los tengo, así es que no los quise a guardar y los puse ahí de adorno y aquí miren, pues le di una organizadita, miren ahí están las galletas, el café, el azúcar, más galletas, acá chocolate, crema, chocolates, azúcar de dieta, café, si no quieren de cafetera, mermelada, por si quieren pan con mermelada, vainilla y aquí está chocolate, más chocolate y aquí está el té y leche carnilla, todo para el café, bueno así quedó, me encantó y pues las cosas nuevas de aquí del coffee bar fue la charola, la cafetera y aquí el cuadrito, mis regalitos, algunos de mis regalitos, bueno, ahora sí, ya nos vamos, nos vemos hasta el próximo video, que Dios me los bendiga, me los cuide y me comentan ahí abajito que les pareció y ahora sí nos vemos, hasta el próximo video.